Gracias... Porro... Puto... Porro con ustedes... Puto... Ni lobo, si querés... No hay problema... Ah, tengo ganas que estoy haciendo una misión secundaria que está más jodida que la mierda porque... Tengo una sola arma... Y te quedan... Cuatro golpes... Así que no sé qué voy a hacer... La verdad... No sé... Amigo, mis armas no le hacen nada... Genial, y me muero... La puta que me parió... Ah... No tengo para curarme... No es problema... ¿Vale? No tengo para curarme... No es problema... No es problema... No tengo para curarme... No es problema... Ahí está, amigo Uy, mira el auto que me dieron, chito Guarda Te pegan, boludo Boludo, están re difíciles, boludo Corte Hizado Esta es la boca Aquí están actos ¿c variant? No, 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 no. Mala puta que te parió Dropear, hijo de puta Ya que te vas a morir Oh Un portal Uy, sí, amigo A mí me deja subir de nivel A mí me dice Mejoras, equipar armas O reparar ¿De dónde sería subir de nivel? F1 Equipar Ah, equiparar nivel, mirá Ahí está Ahora sí Ahora tiene una cántara subida de nivel 8 ¿Tiene esto con fusiles? Eh, no La madre ¿No podemos fabricar? No No Oh, chido Acá hay un gos Colocionable 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 No, ok Creo que no tendría que haber hecho eso Creo que no tendría que haber hecho eso Uy, saltate en el aire Qué boludo Acá hay una nota Estoy aquí Ok Ok ¡Suscríbete al canal! Voy, 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 voy Uh, amigo Oh, y me arrepia da... Oh, y me arrepia da... No, que explot... Yo no lo puedo creer, boludo No, no lo puedo creer, amigo El bicho explota una mierda atrás y me prende fuego Que bien que joda, amigo Gracias, amigo Ven, chico, vamos a ir Oña Acá hay algo Ah, ya puedo usar armas level 10, pará Ha tenido un arma level 10 El cuchillo, este El cuchillo, este ¿Qué se pasa? ¡Lotudo! Acá está mejor Vea el cuchillo, este De... Corta repiola Acá hay un... Ah, sí, mirá No veo nada, estoy más ciego que... No veo nada 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 Ya no veo nada No veo nada No veo nada Número Tengo que pegar la vuelta Tenía dos gigantes ahí Última corre y vale Acá a la derecha hay un Ramón No hay alcohol ¿Qué es esto? Con el saludo va a recibir un aumento de movilidad y agarró a ustedes ¿Qué es esto? Ah, mira, el cuchillo ahora lo mejoré un poquito Está más duro que Maestrulli Ah, mira, el cuchillo ahora lo mejoré un aumento de movilidad y agarró a ustedes ¡Action! Ahora también el teléfono ¿Qué? Ah, mira, el cuchillo ahora lo mejoré un aumento de movilidad y agarró a ustedes Hola Bueno, el logro de levantar a cinco amigos va a estar complicado Ah, mira, el cuchillo ahora lo mejoré un aumento de movilidad y agarró a ustedes Ah, mira, el cuchillo ahora lo mejoré un aumento de movilidad y agarró a ustedes Ah, mira, el cuchillo ahora lo mejoré un aumento de movilidad y agarró a ustedes Ah, mira, el cuchillo ahora lo mejoré un aumento de movilidad y agarró a ustedes Y anda, dormí, volá, la dejamos acá si querés, no pasa nada No, terminamos esta parte que ya llegamos ahí Oh, capisilu Terminamos esta parte y... Si querés, sí Bueno, ya no dormís sin turri Epa, tranquilo, amigo Se está podriendo mi cara ¿Qué mierda me pegó? Ah, la gorda esta corredora Amigo, vivo en el piso, boludo Joder, mierda, boludo Amigo, vivo en el piso, boludo Vamos, vale Ahí voy Ahí voy Vamos, 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 vamos Un planito ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¿La próxima mision? ¡Sí! Ahora tiro ¡Oh! ¡Media no llueve! ¡Vuelta 5 misiones! ¡No! ¡No me jodas! ¿En serio? ¡Sí amigo! ¡Mañana es el martes culia! ¡Mañana llueve! ¡Qué lindo! ¡Voy a ver gotas culia! ¡Qué repodrido amigo! Pero parece que este invierno va a ser crudo Dicen que no amigo Poné a cocinar entonces... ¡Ah! ¡Bueen! ¿Qué pasó? ¡Despertate de golpes! ¡Payacín! ¡Un poquito! ¡Ay ya! ¡No! ¡No te podes asustar conmigo! ¡Ponme la pija boludo! ¡Vos no me vas a decir a mi! ¡Eeeeh! ¡No! 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 Y me cierra la puerta en la cara el gordo! ¡Sí! ¡Vamos a ver nada! ¡Ay gol! ¡Son 10 y 4 para mí! 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 ¡Avisame cuando esté! ¡Bueno! ¡Estamos jugando un poquito más! ¡Dale! ¡Se despertó la nena! ¡Vamos dale! ¡Le metieron el dedo en el culito! ¡Y dijo! ¡Ay ya! ¡Estoy yo off! ¡Cómalo! ¿Viste a quién le habla? ¡A vos! ¡Ah! ¿Hay algo por acá? ¡No! ¡Suministro! Está viendo a ver si había un coleccionado de mano pero... ¡Ah! ¿En qué puedo ayudarte? ¡Entonces que me digas que no! ¡Que no! ¡Me pone triste y sentimental! ¡Ya! ¡Ah! ¡A ver! ¡Oh! ¡Y qué pico! ¡No! ¡No! ¡If! ¡No! 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 No! Entonces que me digas que jor Le erra la pelota Y no puedo definir No sé cómo voy a ganar Los rival que me faltan Amigo, yo te ayudo a ganar Amigo, estaría bueno que sea la 3, amigo ¿Sabés lo que pueden ser nosotros tres? ¿No hay rival de la 3? No, no No, 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 amigo Nosotros tres, pero nos comemos el mundo, boludo Poné la principal, poné la principal ¿Qué te reí? No, no El podcast Igual es la principal Pará, hubo una Adeladita Misiones Ahí está Localiza la llave de field Pará Está cerrado esto Bueno, vamos a tener que cagar a tiro Por acá Por acá Amigo, ¿cómo explota el balde de agua? Explícame ¿Cómo explota? Eh, puede ser que no sea agua, amigo ¿Y qué sería? ¿Y algún componente químico que ayude a la explosión a hacer una explosión? ¿Cómo framén? ¿Qué es lo he cantado? ¿Qué es lo he cantado? ¡Gracias!